Unos vinos caros, perfumes nada baratos y una visa oro para quemar un rincón oscuro, razones de peso tú eres mi Julia Roberts, yo soy tu hueso risas y confidencias, cerramos un trato tú eres mi cartera llena y yo me estoy enamorando salimos del nightclub doblando las parolas bajo tu falda un bulto extraño, cariño, es un bourbon cola comemos la boca en todas las esquinas solo falta que esta loba la tomé con mi camisa y me siento tan lejos a días de mi cama que lastima que dure tan poco el fin de semana porque estamos bien pero tan lejos de Las Vegas desde aquí no puedo ver las lufes de neón porque estamos bien pero tan lejos de Las Vegas desde aquí no puedo ver las lufes de neón ahora ha habido un apagón en pleno subidón de agente municipal me planto en medio de la diagonal tú quieres un coche yo soy tu vaquilla a ti se te abre el escote a ver si para algún taxista por favor señor maestro patrón que suene la radio una de camarón porque estamos bien pero tan lejos de Las Vegas desde aquí no puedo ver las lufes de neón porque estamos bien pero tan lejos de Las Vegas desde aquí no puedo ver las lufes de neón desde aquí no puedo ver las lufes de neón porque somos una puta muy cara y un mileurista derrochador mileurista derrochador mileurista derrochador Y llegamos a un hotel entreкорcega y venus ella tiene jaqueca yo me quedo con mi mano y el plus goooow tan lejos de Las Vegas Gracias Gracias.